Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien, pues aquí estamos nosotros muy bien, bendito sea Dios, pues feliz dominguito para todos, ya ahorita es tardecita, ya van a ser creo que las 2 de la tarde, y pues aquí estamos, este hoy es un día relajado, no vamos a hacer nada interesante, este ya terminé de limpiar todo, así que, pues ya, pasarnos una tardecita, súper tranquila, nomás. ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que te hagan el barrio? Ya que te hagan el barrio, déjame ir con los barrios. Dale, dale, dale me gusta. Gracias por ver el video. 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 Este y no supites a qué hora se fue. Pero bueno, ya pasando a otro tema, pues bienvenidos a mi canal. Espero que este canal sea de su agrado. Este y muchas gracias por su apoyo a todas, a todas esas personitas. Y pues las que nomás pasan así de pasadita, igual se les agradece muchísimo. Y pues como les digo, este ya llegué a mi trabajo. Aquí estoy, mire, estoy afuera en los estacionamientos. Y pues ya faltan unos minutitos. Ya fui a dejar los niños en la escuela porque. Miren, apenas ahorita tengo minutos que acabo de entrar, de llegar de trabajar. Apenas tengo como unos 20 minutos. Y lo que voy a hacer primero, voy a poner frijoles. Porque no tengo, ahí erguiste los últimos que me quedaban. Pero para que estén más pronto, primero pongo a hervir el agua. Y ya cuando está hirviendo, ya le agrego los frijoles y así están más rápidos. Y pues por aquí voy a dejar esta ollita porque mañana mi esposo se hizo un té de canela. Y a lo mejor en la noche le voy a hacer porque dice que ahorita se quiere llevar canelita. Porque ya no quiere tomar tanto café. Y miren, no está tan sucio, está un poco regado, sí. Pero no está sucio. Ahorita voy a alzar esos trastes limpios. Voy a dar una pasadita en la barra, en la mesa y a barrer. Y ya, entonces me voy a poner a lavar porque ayer no terminé de lavar. Y sí, eso es lo que voy a hacer ahorita en estos instantes. Bueno, pues miren, aquí ya tengo precalentando el sartén con aceite. Ya por acá tengo el chilito que me había sobrado y les voy a hacer unas enchiladas. Ya calenté las papas y chorizo. Y pues ya eso es lo que les voy a dar de comer ahorita. O sea, para no desperdiciar el chilito y ya aprovechando que tengo el chorizo con papas. Eso es lo que les voy a dar. De comer ahorita. Miren, yo nada más me quedo esta poquitita. Pero la voy a alzar porque ya en la semana si se me antoja hacer unas enchiladas de frijoles. También saben súper, súper deliciosa. Entonces ya voy, nomás voy a alzar esta. Y ya miren, ya dejé limpio. Como si no hubiera pasado nada. Y ya lavé los trastes. Ya nomás lo único que falta que estén son los frijolitos. Pero eso ya casi, ya siento que no les falta nada. Ya les puse sal. Y también le agrego ajo. Y eso les da un riquísimo sabor. Así que ya nomás falta eso que esté. Y ya, ya nomás prendí esta veladora para que no me, que huele mucho a aceite quemado y todo eso del chile. Y no me gusta el olor que queda. O sea, huele rico, pero no me gusta que huele a la cocina comida. Así que prendí esta veladora por un rato para que huela rico. Y ya, es todo lo que voy a hacer el día de hoy. Bueno, ya ahorita me voy a ir a terminar de lavar. Y yo creo que por hoy ya es todo, chicas. Así que muchísimas gracias por ver este video. Si les agradó, regálenme un like. Y pues, si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Que tengan un lindo, lindo inicio de semana.